En Gran Bretaña, durante el periodo de la Edad Media, entre los años 476 a 1492, y antes de la llegada de los puritanos en esta región, aproximadamente en el año 1559, la gente realizaba sus bailes alrededor del poste de mayo, contaban cuentos, hablaban idiomas nativos, etc. He allí donde surge el hombre verde o The Green Man, la cabeza fuleada. Siendo esta figura, como parte de la antigua religión, presente a través de elementos como madera tallada o pilares de piedra marcadas en muchas iglesias. Siendo este último un ejemplo de cómo fue llevado a estos edificios antes de la Reforma. Y es uno de los símbolos paganos más antiguos que se encuentran en la iglesia cristiana. Figuras relacionadas como Jack in the Green o Green George, aparecen mucho más tarde en el folclore británico, en el año 1775. No obstante, el tema común que atraviesa estas figuras parecería ser el de la muerte y el renacimiento. Tal vez entonces, el hombre verde aparece en las iglesias medievales como un símbolo de renacimiento y resurrección. Uniendo los antiguos símbolos paganos antiguos asociados con la primavera a la fe cristiana e incluso a una cosecha abundante. ¿Quién sabe? Dejando de lado el mundo antiguo, vayamos ahora a la cultura popular de la época moderna. Para ser más exacto, en la famosa ciudad del motor, ubicado en Detroit, Michigan. El término Nain Rouge proviene del lenguaje francés que significa enano rojo, o también llamado demonio del estrecho. Es una criatura legendaria del área mencionada, cuya apariencia se dice que presagia desgracia. No hay registros que indiquen que la leyenda del Nain Rouge existió en el siglo XVIII, cuando Antoine de la Motté Cadillac estaba en autoridad en Detroit. Aunque el primer registro, según Hamlin's Legends of the Detroit, no se publicó hasta 1883. 180 años después de que se dijera que Cadillac había sido maldecido por el Nain Rouge. Por otro lado, la leyenda sostiene que la aparición de Nain Rouge presagiaría eventos terribles para la ciudad. Se dice que la criatura apareció el 30 de julio de 1763, antes de la batalla de Bloody Rune, donde 58 soldados británicos fueron asesinados por nativos americanos de la tribu Ottawa, del jefe Pontiac. Y supuestamente, el Nain Rouge bailó entre los cadáveres a orillas del río Detroit, después de la batalla. Y el río, se dice, se puso rojo de sangre, durante días después. ¿Qué opinas? Antes de continuar, no olviden suscribirse y activar esa campanita, para que así YouTube los notifique nuestro próximo video. Ah, y también, darle like, pues, a este video, si fue de tu agrado. Así que, sin más, continuemos. Retomando el tema de las tradiciones antiguas, suele pasar que éstas muchas veces poseen una reinvención inesperada, y a menudo bienvenida en la cultura contemporánea. La creencia en fantasmas y espíritus, en especial los malévolos, tienen una larga historia en Japón. Una voluntad de venganza contra aquellos que te han hecho daño, es una parte profunda y duradera de la cultura tradicional japonesa. Deshonrar es imperdonable. Si bien el origen de los Onryo no está claro, la creencia en su existencia se remonta al siglo VIII, y se basó en la idea de que las almas poderosas y enfurecidas de los muertos podían influir, dañar y matar a los vivos. Tradicionalmente en Japón se dice que los Onryo, cuyo significado literal es espíritu vengativo, e incluso traducido a veces como espíritu iracundo, son impulsados por la venganza y no solo eso, sino que también se consideraban capaces de causar no solo la muerte de su enemigo, sino causando desastres naturales. Un ejemplo de Onryo fue cuando el emperador Canmú había acusado a su hermano Sabuara falsamente de conspirar para destituirlo como rival al trono, siendo este último exiliado muriendo en ayunas. La razón por la que el emperador trasladó la capital de Nakaoka, Kyo, a Kioto, fue para intentar evitar la ira del espíritu de su hermano, no teniendo éxito del todo. El emperador trató de levantar la maldición, apaciguando al fantasma de su hermano, realizando ritos budistas para rendir homenaje y otorgando al príncipe Sabuara el título póstumo de emperador. ¿Qué opinas? Antes de hablar de máscaras, hablemos brevemente de los Woyu, que son en su mayoría pescadores que viven en la costa atlántica de la provincia angoleña de Cabinda, y se extiende en tierra adentro a la región suroeste de la República Democrática del Congo. Es decir, la tribu Woyu vivió en el poderoso reino Congo. Usted puede ver la influencia de sus vecinos Congo en sus esculturas. Ahora, hablando de máscaras Woyu, generalmente de rostros coloridamente pintadas sobre un fondo blanco, pues éstas se consideran como una de las más hermosas máscaras tribales africanas. Para las ceremonias, los bailarines llevaban máscaras junto con disfraces hechos de hojas secas de plata. Los colores utilizados en una máscara Woyu tienen un significado simbólico y a veces se vuelven a pintar para renovar su poder. Las máscaras Woyu están talladas para las danzas rituales de la Endunga, una sociedad masculina responsable del mantenimiento del orden social. Los Woyu creen en la brujería. Las pruebas de fuego y veneno se usan para determinar la culpa de aquellos que han estado practicando brujería. Además, lo que lo hace más aterrador es que estos hombres se pongan estas máscaras para llevar a cabo sus deberes. rastrear a presuntos criminales y brujas a los que se culpa de causar desastres naturales como sequías o inundaciones, incluso malas cosechas. Se dice que cada máscara tiene su propio carácter único, generalmente revelado durante las danzas rituales. ¿Qué opinas? Y bien amigos, eso es todo. Y muchas gracias por ver este video. Ah, no olvides suscribirte y activar esa campanita para que así YouTube te notifique nuestro próximo video. Por cierto, no olvides darle like a este video si fue de tu agrado. Sin más, muchas gracias. 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 Gracias.